Ahí está, ahí está, estamos vivos otra vez. Perdón, se nos cayó la transmisión de que teníamos como 7 mil personas. No, más de 7 millones de personas en el live. Denle like y share, perdón, perdón. Willy, Willy, intentando pasarla por el medio. Nada, la tiene Luigi. No importa. Ya estamos a 3 minutos. Vamos a hacer la pregunta del pastel que les partieron de Jeffrey. Y Luis que agarra el balón y no lo quiere soltar. Viste cómo se enfocó en él porque, no, ya no, otro error. Dice otro error de esos, no. Pero acaba de hacer gran parada Luis del equipo de, ¿cómo se llama? De Batos Locos. Buena parada hizo. Entonces el equipo de Ecuador, el de Batos Locos, perdón, saca. José Luis, José Luis, José Luis. Tiro, Jika en el fondo, que le pone el pecho a las balas. Ya la tiene. Cuidado, la lleva Alexi. Alexi la lleva. Alexi para Junior. Willy, Willy, Willy con la pelota. Willy contra Alex. Cuidado con esa porque la tiene el 15. El 15 la rueda. 15 para José Luis. No puede contra Brian. Brian la domina, la para, la caricia y dice, tranquilo que la pelota la domino yo. Y se les vienen. Y dice, sí, ahí va Alexi con la pelota. Alexi contra Schuy. No puede ser. No puede ser. Dice el árbitro que no hay nada porque él quería pasar y sabía que no cabía por ahí. Cuidado con esa. Cuidado con esa. Se va Patri. Patri, Patri. Patri con la pelota. Patri le tiró. Y Patri no puede meter ese gol. Le viene el, el Luigi. ¿Viene cómo? Chica. Chica, perdón. Chica, perdón. Chica. Oye, pasó. Es día puro músculo. Es puro poder. Cuidado con Dani. Dani contra Alex. Dani se cae. No puede pasarle a Alex. Chuy se va contra la pelota, Luigi. Si ves que los, bueno, en mi opinión los de Ecuadorian más están sacando el balón. Sí. Creo que se están atinando los penales. Se están atinando los penales. Tienen un muy buen portero, eh. Pero Luigi también es buen portero. Y para los penales está un poquito más alto, eh. Tiro. Uy, uy, uy. De los dos lados tenemos buenos porteros. No les tiramos más que Luis. Uy, qué error. Cuidado con eso. Y Luis y Luigi son los mejores porteros. Por eso están en la gran final. Seguir. Y el otro. ¿Quién le llevó? Para la pelota. Y el otro. Malik. La tiene, Yika. Yika le pega de ahí. Fuera. Ya tiene la pregunta del pastel para regalar el pastel. Tenemos la pregunta para el pastel. Ok. Tenemos. Espérame que Ramón te acaba de quemar. ¿Qué dijo? Que con los 100 dólares que se van a arribar mejor paga el internet para que no se los corte. Es que, es que fue, no fue culpa de nosotros, fue culpa de Facebook. No soportó tanta, tanta gente viendo el partido. Y se nos cayó. Se nos cayó la señal. ¿Tienes la pregunta, Jairo? Sí, tenemos la pregunta. Para el regalo del pastel. Primer mundial transmitido a nivel global. ¿Cuál fue el? ¿Cuál fue el mundial? El primer mundial que fue transmitido para todo el mundo. Para todo el globo terráqueo. Willy con el balón. La tiene Dani. Dani. Dani con Yika. Yika le va a pegar de ahí. No, prefiere regresar. No se puede quitar a la torre. Ian. Quedan 31 segundos. 30 segundos. 30 segundos. La lleva. Cuidado con esta, Alec. Luigi. Luigi en la portería. Y Luigi la saca para afuera. Hace un tiro de estira. Dice el árbitro. ¿Cuál fue el primer mundial? No, no, no es, no es. La saca Luis y hasta arriba. ¿Cuál fue el primer mundial que fue transmitido mundialmente? ¿Cuál fue, Juanita? Dámelo, dámelo. La respuesta, Juanita. Dáselo, acá. Dáselo a Alex. ¿Y este? ¿Qué estamos regalando en este? El pastel. El pastel. Este acaba. Vamos a penales, Jairo. Vamos a penales. México. Ok, ok, ok. Pues es que no, hey, déjenme pasar porque voy a, tengo que ir a record esto. A ver, ¿la moneda? Dicen que Tokio. ¡Tachiro! No, no, estamos buscando el dónde, ¿verdad? Ok, este. ¿El dónde? Sí, o cuál, o sea, pueden decir cuál. Ok, entonces, este, creo que los vamos a penales, este, seguidores de las redes sociales. Ahí está. Vamos. Roberto Mercado dice que el World Cup de 1970. Exactamente, fue en México. Fue en México. Ok, fue en México, dicen. ¿El ganador de los 100 dólares? No, es del pastel. Oh, del pastel. Felicidades, Roberto. Ok, creo que el equipo de, el equipo de este, de Ecuador ya está diciendo quién son los que van a tirar los penales. Sí, ya los van. Están allá. ¿Ya, los vamos para allá? Sí, vénganse por acá. Espérame, güey. I don't know where it's at. Oh, ¿moneda? You can see. Aquí está la moneda. Aquí la dejé, mira. Aquí está. A ver, pues se me da. Ah, allá abajo. Está abajo de... Aquí está. ¿Aquí abajo qué? No, ese es de... ¿Abajo del Monster? Hasta abajo, anda. Ah, gracias. Ahorita tú me dice que va a pedir. No, pues listo estamos. Ey, alguien, alguien, alguien dijo la... ¿Alguien contestó? Sí, a Roberto Mercado. Ok. Roberto Mercado. Cuando quiera, Zeta Chiro. De este lado, ¿no? De este lado, ¿dónde están los patrocinadores? Vamos. Va a decidir quién tira primero, ¿ok? Águila. Ok. Ahí va, eh. Me gana Águila. Tú dices... Ajá. ¿Te tiran o tú tiras? Tiren ellos. ¿Tiren ellos primero? Ok, entonces vamos a tirarte. Jairo, este, tira el equipo de... Va a tirar el equipo de Vatos Locos. Tráete la tableta. La vida sencilla. El equipo de... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tenemos al Cap y Jetas allá apoyando a ese equipo de sus amores. ¿Ecuador o Vatos Locos? Ecuador, Ecuador. Ecuador, Ecuador. Ecuador, Ecuador. Ecuador, Ecuador. Ecuador, Ecuador. Ecuador, Ecuador. ¿Dónde está la palabra de Ecuador? Que Ecuador va a ganar, dicen. Que Ecuador va a ganar. Vamos, Miguel. Vamos, vamos. Vamos, Mario. Mario tiene la responsabilidad del primer tiro. Un paso. Tenemos el primer tiro que lo va a hacer este Junior. Junior va a hacer el primer penal. Ahí está bien. Uy, lo andaba parando Luis. Viene Luigi. Ahí estoy, Luigi. ¡Papá, Pá, 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 De Patri Ok, ahora va el Big Brian Contra Luis Del equipo de Ecuador Y el que va a tirar es el Big Brian del Vatos Locos Ok, se prepara Brian Big Brian, Big Brian Creo que es un paso este árbitro Ok, Big Brian, Big Brian Cuidado con el tiro de Big Brian Tira, tira, tira Luis en la portería Y gol, gol, gol Gol de Big Brian De Big Brian, Vatos Locos Ok, viene otra vez el portero Que acaba de atajar la atajada A Patri Si lo para, se acaba Ok, dice el árbitro que si lo para Luigi, se acaba Ok, tira el, este, ¿cómo se llama? La torre de Ian La torre de Ian, Ian tira Ian contra Luigi Luigi lo tiene, lo tiene, lo tiene Gol, gol, gol Y seguimos en los penales Ok, no pudo atajarlo Luigi Viene otra vez Se le da otra oportunidad al equipo de Ecuador A ver si Si lo mete Si lo mete Si mete el gol, Willy Se acaba No hay presión, Willy No hay presión, Willy Willy Willy, Willy con la pelota Willy contra Luis Willy contra Luis Oh, la que acaba de fallar, Willy La que acaba de fallar, Willy La que acaba de fallar, Willy Se la perdió, Willy Se la perdió, Willy No pudo hacer nada, Willy Ok ¿Cómo se llama este jugador? Malik Malik Ok, viene Malik hacia contra Luis Malik Malik Lo andaba parando, Luigi Lo andaba parando, Luigi Ahora lo tiene que... Van uno, uno Uno y uno, dice Van uno y uno, dice el árbitro Dani Ok, viene ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uno y uno Luis Luis Dani, Dani, Dani Se prepara, Dani Se prepara, Dani, Dani Con la pelota Dani para tirar el penal Vamos a ver qué hace, Dani Tiro, tírate Gol Uy, qué golazo Gol de vatos locos Del... El... El hombre, este, Dani Acaba de meter el gol a Luis Va otra vez, Luigi Otra vez, Luigi A la portería Lo tienen que meter, ¿verdad? Sí Tienen que meterlo, José Luis Si no... Ok, entonces creo que tira el José Luis Tira el José Luis José Luis Tira el equipo de Ecuador Ok, entonces este... Luigi, Luigi, Luigi Luigi Con el equipo de Ecuador Luis, José Luis, perdón José Luis, perdón José Luis, perdón Alguien Viene Gica Ok Ok Va, va, este... Gica, Gica Gica contra Luis Gica contra Luis Gica contra Luis Cuidado con esa Cuidado con esa Quinto contra Luis Justo contra Luz Gica Gica la tiene, la tiene Gol Uy Gol de Gica Ah, el equipo de Batos Locos Le anota el gol a Luis de Ecuador Va Luigi otra vez a la portería Luigi va a la portería ¿Quién tira otra vez? O viene el gran Chuy Viene el gran Chuy Viene el gran Chuy El Chuy viene hacia la pelota El Chuy va a tirar El... 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 El gol va a tirar el Chuy Del equipo de Batos Locos Del equipo de... De Ecuador Contra Luis Del equipo de Ecuador Vamos a ver qué es esto Oh, oh La tiene que parar La tiene que parar Luigi La tiene que parar Luigi La tiene que parar Luigi Y la tiene que meter Alex Si la mete Se acaba Si la mete se acaba Ok No hay presión Alex No hay presión Alex del equipo de Ecuador No la puedes fallar nada más El equipo de Ecuador Alex Alex Ecuador contra Luis Cuidado con esa Cuidado con esa Cuidado con esa ¡Oh! Y gana Ecuador Se acabó Se acabó El equipo de Ecuador Le gana a Batos Locos Fue campeón el equipo Ya vieron todos ahí El coach muy emocionado Gran partido dieron estos Batos Locos Contra Mejor final no se pudo haber esperado Mira nomás Este aquí tenemos a los Al coach de Ecuador Saludando a los de Batos Locos Ok Esos son los dos finalistas Que llegaron a la gran final Son campeones Los dos son campeones Ok Aquí tenemos a Este Junior también Este tenemos a El Un jugadorazo también Que está lastimado También lo tenemos Akira Ok Aquí tenemos a uno de Ecuador Aquí no tenía confianza Para los que no éramos favoritos Eso es todo Eso es todo Este es uno de los ex jugadores Que está leccionado Pero va a regresar Próximamente Aquí están Dice Mira nomás El Patriz El Patriz Anda saludando Aquí también A chino Mira Ok Que quédense Por favor Quédense En online Que vamos a hacer El De los 100 dólares Oyeron Están oyendo Que vamos a dar Los 100 dólares Que los patrocina Este Los patrocina Este Ok Ok Aquí tenemos Al Este Al equipo De Ecuador Mira Se abrazan Se dan Este Abrazo El Koch Ok El equipo De De Vatos Locos Todavía veo Que no No se agüitan Los dos son Campeones Ok Ok Mira Aquí están Todos ellos El porterazo Luis También lo tenemos Akira Que también Hizo Este Hizo Este Una 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 tajada Muy buena No la atajó Pero Se vio Ok Aquí tenemos Al gran Patri El Patri Que creo Que no se como Quedó en el goleo Creo Que no sabemos Quien le van a dar El goleado Ok Seguimos Ir al Koch Del equipo De Ecuador Todavía Sigue 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 Y sigue El equipo De Ecuador Celebrando Que siguen Los abrazos Aquí de Ecuador Siguen Los abrazos De Ecuador Ok El Patri También aquí Tenemos al jugadorazo El Pico Va a ser el Patri No estoy tan seguro Pero Todos pueden opinar Quien es el jugador VIP Patri Que se mamó el penal No Fuera del penal Fuera del penal Ya Cuando empezamos Te di Oye el coach El coach Saluda a los Ex rivales Son rivales Pero fueron Los dos Son unos Unos equipazos También que fueron Llegaron a la gran final Y los dos son campeones No hay que No hay que decir Los dos son campeones Ok Aquí tenemos A los Este Aquí tenemos A los trofeos Mira Unos trofeos Muy bonitos Que tenemos también Al Al subcampeón Que es el subcampeón Esto es del Vatos Locos Subcampeón El MVP No sabemos A quien se lo van a dar Y el goleador Pero sabías Que el goleador Se lleva El trofeo Y se lleva 50 dólares Y no sabemos Quien se lo va a llevar No sabemos Es dinero Pero 50 dólares Puedes hacer Puedes ir a comer Puedes comprar El regalo de navidad Si Ahorita Si Si verdad Ok Mira También un saludo Para la fotógrafa Que tuvo Tomando las Las fotos Más candentes Y aquí Del partido Si Más del partido Entonces Te irá Aquí le vamos a tomar Un poquito de video A los trofeos Mira Aquí está el trofeo Chequen Este es el trofeo De subcampeón La final de Vatos Locos Con Ecuador El El subcampeón Fue Vatos Locos El Campeón Fue Este Como se llama Ecuador Que se fueron a los penales Un partidazo que dieron Ahí tenemos también El mejor Este El VIP Y el VIP De Vatos Locos Y también De Ecuador Ok ¿Qué pasó? No Voltenla para acá Ya tenemos la pregunta De los 100 Dolarotes La pregunta de los 100 dólares No se pueden darle like Y share Por favor Y bueno La pregunta está fácil Facilísimo Si lo tienen de amigo La van a encontrar así ¿Cuál es la fecha de nacimiento Del buen amigo Jairo? ¿Cuál es mi fecha de nacimiento? Día 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 Ok Ya empiézala Empiézala Para ganarse los 100 Dolaritos ¿Ya? Ahí están los 100 Dolaritos Ahí están los 100 Dolaritos Que va a dar ¿Qué nos ¿Quién nos patrocina En los 100 Dolaritos? Ey Vende ¿Qué nos patrocina En los 100 Dolaritos? Eh Los Ok Ok, ahí viene, ahí viene, ya viene, ya viene. ¿Quién nos patrocina? Los 100 dolaritos. 31 de julio del 68. ¿Qué? No. No. Está cerca, pero no. No. No, está chidito, no. Ok, ¿quién nos patrocina, perdón? We won day, year, and month. ¡Damn! 31 de julio del 69. Ya latinaron, ya latinaron, te ganaron. Te acaban de ganar, no, te acaban de ganar. ¿Quién ganó, quién ganó, Alex? El que ganó fue Junior Gómez. ¡Felicidades! Junior, hay tantos 100 dolaritos. Junior, me invitas a comer, Junior, que no se te olvide. Tú dijiste del 69. Del 89. No vine a ratificar, dije, bueno. Ay, no, no me dije del 89. Ok, ok. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, dame el... ¿Sí? ¿Quién es Junior Gómez? No me dijiste quién los patrocinó los 100 dólares. Oh, los patrocinó GS Painters and Contractor. Hacen demolición, remodelación, piso, showers, pintura y todo tipo de remodelación para tu casa. Puedes contactarte con Julio Ortiz al 336-688-9768. Ok, si quieres ver tu casa bella, la tienes con Julio Ortiz. Él te la pinta y te la remodela al 100. Ah, Fer Benavides dice que no pusieron el baño. Sí, sí lo puso. Sí lo puso, dice. Contestora dos gracias, ya checamos. Ok, tú sabes que el de las redes sociales aquí es mi amigo Alex y él está, está con eso. Ok. A ver, ¿qué va ahora este? No, 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 no. Me voy a quemar. Me voy a dejar así sin comentarios. Sin comentarios, dice el árbitro. No quiero ser el culpable. El equipo de batos locos y el equipo de Ecuador. El equipo de Ecuador que es el campeón. Ok. Chavos. Por favor acérquense los batos locos. El equipo campeón y el subcampeón. Vamos a hacer las premiaciones. Vamos a ponernos de acuerdo quién va a ser el MVP, el jugador del partido y sobre todo pues los trofeos y los premios que tenemos a continuación. El compañero Jairo, aquí presidente de la liga. ¿Quién se lleva el MVP? Ok, el MVP se lo lleva. MVP de la final. De batos locos y de Ecuador. El MVP fue... Willy. Ok. Aplauso para Willy. Se lleva el premio, el MVP. Se lo lleva Willy. De batos locos. Vamos Moreno. Vamos Moreno y nos recimos Moreno. Ahí viene el otro MVP de Ecuador. Ok. Vamos. Para el mejor portero. El mejor portero. Va el mejor portero. El mejor portero. Los dos estuvieron excelentes la verdad. Pero el best goalkeeper es para Luis. Se lo lleva Luis. Se lo lleva Luis. El mejor portero de este partido. La gran final de batos locos. Contra. Se lleva su trofeo y 50 dólares. Luis patrocinados por... H&C Painting. H&C Painting. Hacen pintura, chirurg, pressure washing. Se pueden comunicar al 336-870-6925. Ok. Ahí está el patrocinador de los 50 dólares. Y el mejor goleador. Ok, señores y señores. Es un placer presentarles al goleador de la final. En este caso será... Y es... El... Yo lo conozco como el güero, ¿verdad? Pero lo dicen el patric. Ok. Se lleva... Patricio se lleva el trofeo de... El goleador. Y se lleva 50 dólares. A ver... No. No. Para el segundo lugar, señores y señores. Ya rotulado. Subcampeón. Ustedes ya lo saben. Estuvieron en sus manos. Por parte del que lo vimos allá, ¿verdad? Ok, entonces es Vatos Locos El subcampeón Que pase, por favor Y su respectivo Nomi Dignadito Bahía Felicidades, ahí está Por la foto de aquel, mira Tiempo para la foto Recibe el trofeo del segundo lugar Vatos Locos Y es su dinero también Para el equipo Ya rotulado Ya sabemos, dijo aquel Y el billetito en la mano Que pase el campeón 400 se lo lleva El equipo de Ecuador Es el campeón Y va a recibir el trofeo El jugador José Luis Ok, aquí el equipo de Ecuador Celebra el campeonato Gracias Y felicidades a los nuevos campeones De Ecuador La subcampeón, una foto, por favor Primero a la subcampeón De este lado El equipo de Ecuador ¿Como hija de Ecuador? El equipo de Ecuador Vamos a ir a la subcampeón De este lado Gracias a ver aquí tenemos el árbitro que viene de su equipo favorito que es americanista o que viene de todo americanista viene el gorro viene el tapabocas la playera la la este cosa se llama la bolsa irá este nos da unos zapatos y también tenemos a ver a ver está chido cuéntame de este partido como estuvo la verdad estuvo muy apretado te cuento que en momentos de la instancia pensé con el reloj allá creí que prácticamente se lo llevaba en este caso vatos locos lo tuvieron con güey con este güey le gerró el penalti desgraciadamente así es el fútbol hay cosas que uno ya no tiene nada que ver gracias a dios salió bueno el partido para mí como árbitro y este gracias a todos por su por ver y pues ahí estamos el gran tachiro ok estamos creando por tus palabras tan chido a ver coste de ecuador el campeón de este de este día y también de la liga aunque hay unas palabras a todos los muchachos que se esforzaron hoy día todos entran con la mentalidad de que nunca íbamos a dejar pasar esta oportunidad los chicos lo hicieron yo lo único que hago es tratar de ayudarlos desde afuera y gracias a dios se nos dio una excelente final porque ante tan difícil rival más más peso tiene y más valor tiene el campeonato o sea que lee los consejos que tú le diste a ecuador te funcionaron exacto nadie un día aunque gracias por esas palabras señor coach muchas gracias felicidades a los campeonatos de ecuador a ver patrick dónde está patrick patrick cuéntame de estos goles que nos diste en esta gran final no pues está bien padre diste es un gran este un gran un gran este un gran esfuerzo a mí me gustó la jugada que hiciste y todo te salió perfecto felicidades por eso ganaron porque no les recomiendo también también listas 1 2 3 1 2 3 este marco Este es el equipo campeón Ecuador Bueno queridísimos amigos Ecuador quedó campeón Necesitamos una foto de él El goleador ¿Nos regalas una foto? Y vamos a necesitar una foto del portero también ¡El portero! ¡Ruiz! Una foto antes de que te vayas Ahí le pones un filtrito para que quede mejor Claro siempre siempre Bueno muchas gracias por haber estado con nosotros Nos vemos para la próxima Bien bonito